Me encuentro en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Este jueves, como ocurre cada semana, se ofreció una conferencia de prensa en la que uno de los temas que destacó fue la confirmación que hizo la Fiscalía General del Estado de un retén falso ubicado sobre la carretera Amozoc-Tpeaca y en el que el pasado fin de semana fueron asesinados cuatro jóvenes, dos de estos menores de edad. La Fiscalía General del Estado señaló que estos jóvenes se dirigían de Amozoc hacia el rumbo de Tpeaca y se toparon con este retén falso en donde se encontraron con hombres armados, los cuales les hicieron un alto y al no detener las motocicletas en las que estos jóvenes se trasladaban, pues abrieron fuego contra ellos y esto derivó en tres personas fallecidas. La Fiscalía General del Estado asegura que ya se encuentra en la ubicación de los responsables y asegura que se detendrán próximamente. Informo para la Jornada de Oriente, Patricia Méndez. Gracias. 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 Gracias.